Desde la provincia de La Paz se realizará una jornada descentralizada en el municipio de Sonzón, en la cual se podrá tramitar el pasaporte. El pasaporte es el documento de viaje que identifica a los colombianos en el exterior. Puede solicitarlo todo colombiano, mayores y menores de edad, que viaja fuera del territorio nacional. Este documento se tramita en la gobernación de Antioquia. Se espera que se dé para mediados de mayo o antes de junio. En el momento estamos haciendo una inscripción previa para poder tener como una base de datos de las personas que requieren ese servicio. Se va a hacer en Sonzón, es una jornada de única vez, solamente las fechas en que ellos nos digan y ya. Lo promueve la provincia de La Paz para poder que los municipios de Sonzón, Argelia, Nariño y La Unión, que son quienes nos conforman, puedan acceder a este servicio de una manera más fácil sin tenerse que desplazar al municipio, a la ciudad de Medellín. La inscripción la pueden realizar a través del Facebook de la provincia de La Paz o el Instagram de la provincia de La Paz. Estamos como arroba provincia de La Paz, guión bajo. Ahí hay un formulario de Google. La idea es que escriban el nombre completo, el número de celular y un correo electrónico para poderlos contactar en el momento en que tengamos la información como costo, qué documentación deben de presentar y la fecha en que se va a realizar este trámite acá en el municipio de Sonzón. La invitación es a inscribirse previamente a través de las redes sociales de la provincia de La Paz para que les sea asignado una hora para realizar el trámite en dicha sesión descentralizada. Las únicas condiciones como que tenemos es que pertenezcan a uno de los cuatro municipios que conforman la provincia de La Paz. La idea es que vivan en alguno de los cuatro municipios, que sean habitantes, que sean residentes, que pueden vivir en Medellín pero pertenecer a Sonzón, pueden hacer el trámite acá en el municipio. Los invitamos a que se inscriban en este formulario previo porque eso nos garantiza que el servicio se lleve a cabo en el municipio de Sonzón. Es un trámite muy importante que en algún momento de la vida pueden utilizar, tiene una durabilidad de 10 años. Para las personas que lo quieran también renovar, que ya se les venció, cumplió sus 10 años, lo pueden hacer. Y bueno, pues al menos no tienen que desplazarse hacia la ciudad de Medellín para hacer este trámite, sino que lo pueden hacer directamente acá en Sonzón. Entonces, para que aprovechen la oportunidad, se inscriban y estén muy atentos a nuestros canales y a las redes sociales porque a través de ahí estaremos dando la fecha, el costo y qué documentación deben de presentar. Desde la provincia de La Paz se hace el llamado a quienes vayan a realizar el proceso de inscripción a hacerlo a través de las páginas oficiales de la provincia de La Paz. ¡Gracias!